Gracias, gracias compañera Rina Leal, gracias Eduardo Televidentes de Hable Como Hable Televisión Digital. Ya a esta hora de la mañana vamos a hacer una descripción de lo que está pasando, de lo poco que podemos observar Don Eduardo y Televidentes en todo el país. Estamos exactamente a cuatro cuadras, a cuatro cuadras, hay unos cinco anillos de seguridad, un dispositivo de seguridad simple y sencillamente bárbaro que hay en este momento. Estamos en la capacidad de confirmar a través del departamento de prensa de Hable Como Hable Televisión Digital que a partir de este momento se realizan los traslados masivos a la cárcel de Islama Santa Bárbara. Vivo a nuestro compañero corresponsal en Santa Bárbara. A partir de este momento, Eduardo, helicópteros estarán sobrevolando, helicópteros artillados estarán sobrevolando todo el circuito parimental aquí del Centro Penal San Pedrano. Los sanpedranos que viven en el barrio Medina, Cabañas, Las Palmas, cuatro cuadras a la redonda, si salen no pueden volver a entrar. Oiga bien, si salen no pueden volver a entrar. La seguridad en este momento es enorme. Porque la cantidad de reos que van en carácter de traslado a las cárceles del Pozo en Islama Santa Bárbara es masivo. Trasciende, confirmado por el departamento de prensa de Hable Como Hable Televisión Digital, que la mayoría de traslados son de los grupos MS y 18. Confirmado por el departamento de prensa de Hable Como Hable Televisión Digital. De haber algunas incidencias en el interior, don Eduardo, y televidentes en todo el país, no tendremos acceso al mismo porque estamos a una distancia de unas cuatro cuadras aproximadamente, hasta donde podemos captar la señal vía unidad móvil de Hable Como Hable Televisión Digital. Y en este momento ya se estarían dando las primeras acciones. Lo que se nos ha confirmado que los estarían trasladando de manera terrestre a través de los camiones artillados de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y el espacio estarían siendo custodiados, el espacio aéreo, por varios helicópteros artillados de la Fuerza Aérea Hondureña. En función de eso nos quedaremos aquí para poder llevar los pocos elementos periodísticos que podamos obtener desde el lugar donde estamos. Pendientes porque seguiremos haciendo descripción de lo que podamos tener acceso a la distancia que nos encontramos.